Y sean absolutamente todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Remedios Caseros. En esta ocasión venimos con el primer y único remedio para las fracturas. Mucha gente sostiene que cuando se presenta una fractura es bueno acudir a una hierba llamada suelda suelda. Con ella se hace un emplasmo que se coloca tibio o caliente sobre el lugar donde haya sufrido, en este caso, el accidente o la fractura. Se deja así durante varios días y luego se repite el proceso. Aproximadamente se repite dos o tres veces al día durante cinco o seis días aproximadamente o una semana. Encontrar esa planta es algo difícil pero tal vez usted cuente con la suficiente suerte para encontrarla y así cure su fractura naturalmente. Así que bueno, esperamos les sea de gran ayuda este remedio. No olviden suscribirse a Remedios Caseros que es totalmente gratuito y todos son bienvenidos a este canal. Ya nos estaremos viendo en un próximo capítulo de Remedios Caseros. No olviden dejar su like ya que es muy importante para el canal. Que estén muy bien. Bye, bye.